El gobierno dominicano le responde a la OEA y entiendo que lo hace de la mejor manera. Miren, hay que ser categóricos en algo. La disputa que tiene el gobierno es en serio. No tenemos a un presidente entreguista, pero tampoco, al menos no a este nivel, lo hubiera sido Danilo, Hipólito o Leonel, porque esto es algo ya que entra incluso a lo personal. Lo vuelvo a reiterar, ningún ser humano se siente cómodo, se siente bien para sí, entrando o cediendo ante algo que el resto del mundo no ha cedido. Todos sabemos cuál ha sido el periplo lamentable en términos humanos de los vecinos en otros países. Todos hemos visto en redes sociales, en televisión, en fotografías, el trato que se les ha dado. Irónicamente, ellos insisten en decir que este país, República Dominicana, es su verdugo, cuando aquí lo único que ellos han encontrado es un salvoconducto para la desgracia que ellos mismos han gestado de aquel lado. Todas esas urdimbres que se hacen entre ellos, maquinaciones para una cúpula X, una banda tal, alzarse con el poder, a través de un político títere, etc. Todo eso que solo saben hacer ellos ante su incapacidad de encontrar consenso. Pero bueno, haya ellos, los vecinos. Entonces, el gobierno, al ver algo que yo dije cuando leí la carta de la OEA, no, pero que esto es imperdonable, que esto no se puede admitir. ¿Cómo es eso de que tenemos que hacer un uso en igualdad de condiciones de un bien natural que solo cruza dos kilómetros hacia el vecino? Pero si solo cruza dos kilómetros hacia el vecino, adivinen qué, señores. Como nos dijo el historiador Florentino Paredes, esos dos kilómetros del río. Es que esto decirlo hasta indigna. Si ellos hoy día pueden reclamar dos kilómetros del río, que son de ellos, se debe a las concesiones que nosotros hemos hecho en distintos tratados o acuerdos, convenios históricos. Citando dos, 1929, 1936, 1937, el que tuvo que hacer el déspota después de lo que ocurrió. Ustedes saben, ¿no? El asunto aquel, ni voy a hablar de eso tampoco. Pero bueno, entonces, ellos tienen dos kilómetros. Dos kilómetros. Nosotros 55. Y usted me va a decir a mí que ellos deben usar esas aguas en igualdad de condiciones ante nosotros. Unas aguas que eran en su totalidad nuestras. Y que sencillamente al perder terreno, dos kilómetros ahora son de ellos. Pero también el tema de la sequía, totalmente contraproducente. Bueno, si hay sequía de aquel lado, es porque se ha dado un maltrato, ¿no? Una depravación al medio ambiente. Y ahora es evidente que las consecuencias caen sobre ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? El gobierno ha invitado a Luis Almagro a que venga a República Dominicana y a que verifique él mismo la situación con sus propios ojos. Porque bastante bonito que es, desde allá, decir lo siguiente. Yo opino que ustedes, ambas naciones que comparten ese río, deberían ponerse de acuerdo. Y caramba, la situación humanitaria en la vecina nación República Dominicana tiene que entender eso, bla, 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 bla. Es muy fácil, desde su despacho de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, venir ahora a hablar en esos términos. Luis Almagro debería aceptar esa invitación. Y venir a la frontera con Dajabón. Y, ¿por qué no? Darse un viajecito en helicóptero por la zona en cuestión. Y que alguien en el palacio aproveche y lo ponga a hablar de paso con un historiador dominicano que le explique que ese río en su totalidad era nuestro. Ahora bien, nadie le ha dicho a Luis Almagro ni a otra persona en cualquier parte del mundo que nosotros tenemos intención de que ese río sea solo nuestro. Eso es mentira. Como prueba de ello está el hecho de que los mismos agricultores del vecino país han usado las aguas de ese río. Pero, ¿de dónde ustedes creen que la gente de la frontera saca agua? Es de ese río, señores. Y de lo que queda del Haití Bonito. Lo que, oigan, lo que he dicho. Lo que queda del Haití Bonito. Es de ahí que ellos sacan las aguas. No es de ninguna otra parte. O sea que no hay problema con usarlo. El problema viene cuando usted agarra y pretende construir un canal de trasvase montaña arriba que va a interceptar el flujo del agua pretendiendo que ese flujo de agua se desvíe a través de ese canal de trasvase impidiendo que el agua siga su curso natural a través del cauce. Que Osiris de León reveló, por cierto, que, y esto lo hizo en esto, no es radio, que no hay ningún tema con el cauce. Porque el cauce es la ruta topográfica del río como tal. Eso no se puede desviar. Ahora, dice Osiris de León que en el documento en cuestión que se le llevó al gobierno dominicano se le prometió que el cauce del río no iba a ser desviado. Y dice Osiris de León, y sigo citándolo, que cuando él vio eso se percató de la trampa. Se percató de que había un gancho. Porque él se dijo, vean acá, pero ¿cuál es la necesidad de decirle al gobierno dominicano que no se va a desviar algo que no se puede desviar por su propia naturaleza? Que es el cauce del río. Osiris, de manera inteligente, se dijo, hay un mago aquí. Esta gente quiere desviar algo. Evidentemente no es el cauce. Y el gobierno dominicano, como no existía en esa mesa de estudio, ningún técnico, geólogo, qué sé yo, no pudo percatarse de eso. Y sobre la base de esa trampa fue que asintió, bueno, si tú no vas a desviar el cauce, tenía que aparecer alguien que dijera, pero caballero, es que el cauce no se va a desviar, no se puede desviar. Esta gente quiere desviar otra cosa, pero no eso. ¿Y ese gancho? Eso dijo Osiris de León y yo le creo a él. Simple. O sea, ahí viene el problema. Ahí está el problema ya listo y servido. Ahora bien, señores, ustedes saben lo que es pretender ahora los vecinos ser la víctima de esta trama cuando lo que queda evidenciado es que quieren disponer de la totalidad de esas aguas. La postura de República Dominicana, si alguien está viendo esto fuera de RD, es que se mantenga el estado actual en el cual tanto los agricultores del vecino país, los del otro lado de la frontera, como los dominicanos, hacen un SODE. Dicen, no, pero que República Dominicana tiene un canal de riego. Tenemos varios. El detalle es que nuestros canales de riego están abajo y permiten que el agua siga su curso natural, haciendo posible que los agricultores del vecino país usen esas aguas. ¿Cuál es la bendita necesidad de alterar el curso necesario del trayecto sobre su causa de esas aguas? Que no sea otra que simplemente robársela toda. Que no sea otra que simplemente dejarnos con apenas una gota de agua. Ahora, ustedes quieren ver. Llévenle el mar a esa gente. Llévenle el mar a los vecinos y regresen en tres años para que ustedes vean lo impensable, para que ustedes vean lo insólito, para que ustedes vean lo increíble. El mar Caribe seco. Porque a ese nivel de depredación es que llegan los vecinos. sino pregúntenle a la madre tierra de aquel lado. Señores, tenemos un nuevo proyecto, se llama Foco Público. Voy a dejar el link de suscripción del canal para que entre por ahí mismo, vea los contenidos que tenemos y se suscriba. Foco Público, señores, lo nuevo de Resorte Media y a ustedes gracias por llegar al final de este capítulo de ¿Dónde se cae el show? Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público el link está en la descripción de este video Foco Público entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este vamos a ver este sería ya el quinto proyecto directo tenemos Terradar Internacional tenemos Impolíticamente Correcto que es este tenemos Donde Se Cae el Show el otro canal está la quinta aparte también las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco Foco Público suscríbanse apóyennos y seguimos comentando seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media nuestra empresa audiovisual que alquila espacios asesora en la producción de contenidos audiovisual renta equipos también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet que más se hace también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies de 40 pies tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película camiones eléctricos todo esto en el 829 741 361 Resorte Media gracias por llegar a la parte final de este capítulo nosotros continuamos al pie del cañón tú sabes que en gobiernos autoritarios o gobiernos de alguien que se decida a resolver asuntos puntuales como la delincuencia y ese tipo de cosas es más creíble es más inclusive qué sé yo lógico y podría tener más perdurabilidad cuando un presidente llega y decide acabar con ciertas estructuras por eso yo no me creo mucho de Nayib Bukele esto de que ha terminado con la delincuencia porque empezó haciendo acuerdos subterráneos con los líderes de las maras no 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 usted llega al principio y rompe rompe él esperó dos años y pico para supuestamente apoderarse del problema de la delincuencia entonces entonces yo lo que digo qué hubiera pasado si Luis Abinader hubiera decidido terminar con la corrupción que denunciaba la gente y terminar con y arrancar las cabezas de inicio qué hubiera pasado con eso José Maracayo bueno recuerden que señores Abinader está ahí por una promesa muy puntual el combate contra la corrupción y lo vamos a meter preso eso era lo que la gente esperaba una vez ganó puso a Miriam Germán ahí como garantía de que iba a cumplir su promesa las personas empezaron e inmediatamente recuerden que las personas antes de terminar el año donde ganó las elecciones ya las personas estaban desesperadas y muchos decían bueno si en enero aquí no hay una gente presa de esas que usted prometió vamos para la plaza de la bandera otra vez entre ellos la misma Altagraza Salazar yo recuerdo que Altagraza Salazar al inicio dijo si no hay preso aquí vamos a marchar y después ella misma tuvo que recular entonces el pueblo le dio licencia al presidente Luis Abinader para meter preso a todo lo que olía a morado y a todo lo que era morado y a todos sus aliados a todos incluyendo a Danilo Medina a todos si él hubiese agarrado metido preso a Danilo Medina la población en ese momento lo iba a apoyar y también a Leonel Fernández pues es el punto a Leonel Fernández porque Leonel Fernández en ese momento en ese momento Leonel Fernández estaba en su punto más bajo de popularidad que ha de todo de todo de todo su su carrera política y ese era el momento donde Luis Abinader tenía que agarrar y meter preso a Leonel Fernández obviamente no lo hizo porque negoció con él debajo de la mesa negoció una alianza con él debajo de la mesa bueno no fue algo oficial ¿cómo que no? y no llevaron un candidato junto sí sí pero a nivel presidencial eso fue en lo congresual sí pero ya eso no bajó la mesa debajo de la mesa que no se vieran juntos nunca pero estaban negociando muy bien senaduría muy bien ¿qué pasa ahora? el plan del de 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 bueno yo voy a administrar este poder que el pueblo me ha dado para utilizarlo a favor de mi relación lo voy a ir postergando en el tiempo entre meses meto preso a Ete entre meses meto preso a Ete o sea que Luis metió al medio del pueblo primero meto meto preso a Jan Alain después meto y eso en el tiempo me va a seguir dando la popularidad que yo necesito para cuando yo diga voy a la reelección está al mismo nivel de popularidad desde el inicio ¿no? y se reservó fíjate que se reservó para último momento a a Gonzalo Castillo a Peralta pero ya en ese momento ya él se dio cuenta digo oye no esperé de muy tarde esperé muy tarde entonces él bueno yo tengo aliado a a Leonel Fernández yo sé que Leonel Fernández va a querer alzar alzar cabeza pero cuando quiera alzar cabeza yo lo voy a cortar fíjate que de hace unos meses para acá está la amenaza de que en los periódicos en los periódicos de donde del canal en los periódicos de que